A todos los compañeros que creemos en este proyecto político, que estamos convencidos de esta revolución ciudadana, a ustedes, amigos tuiteros, defendamos este proyecto político, defendamos esta revolución ciudadana, defendamos esos grandes líderes que tenemos como el economista Rafael Correa, nuestro presidente, como nuestro vicepresidente, el ingeniero Jorge Glass, que están haciendo mucho por esta patria, que están haciendo mucho por el futuro de nuestros hijos. Este es el Ecuador que muchos soñamos y que hoy es una realidad. Quienes estamos convencidos de este proyecto político, tenemos que defenderlo y hagámoslo con todos los medios que tengamos, a través de las redes, difundamos lo que se está haciendo, a través de las redes, nosotros en la provincia del oro lo estamos haciendo, estamos reconociendo y a nivel mundial nuestro autoestima, a nivel mundial nuestro país ha sido reconocido, nuestra soberanía ha sido respetada. Gracias Revolución Ciudadana, gracias Rafael Correa, gracias Jorge Glass. Gracias. Gracias.